Hoy Bahía Blanca cumple 193 años de vida, en circunstancias excepcionales, complicadas, en medio de una pandemia que está convulsionando al mundo. Prefiero en este mensaje hablar de las cosas positivas, de los muchos motivos que tenemos como para estar contentos frente a un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad. La nuestra es una ciudad que empuja, que crea, que asume un rol protagónico en el desarrollo regional, en el desarrollo económico en general, en el desarrollo productivo. Una ciudad que día a día se sobrepone a los desafíos, que no son pocos, y esto ha quedado de algún modo demostrado en este largo año y fracción que llevamos de pandemia. Una ciudad que no se paraliza ante el miedo, que sigue creciendo a pesar de las dificultades. Aquí se trabaja, aquí se emprende, aquí se estudia. Fundamentalmente se vive el día a día pensando en el futuro. Tenemos muchos motivos para celebrar en este nuevo aniversario. Y es bueno celebrarlo fundamentalmente con todos aquellos que se esfuerzan, que colaboran, desde el lugar que les toque, desde cualquiera de ellos, para hacer grande nuestro destino. El destino que hace casi dos siglos pensaron los padres fundadores. Un especial saludo para todo el personal de la salud, para todo el personal esencial, para todos aquellos que afrontan la pandemia desde un puesto de combate y que nos cuidan día a día. Más allá de los matices, más allá de los pensamientos diferentes que son lógicos en un Estado democrático como el que vivimos, hoy quiero invitar a todos a trabajar unidos, a trabajar juntos, a desarrollar ese potencial que tenemos como ciudad. Tengo absolutamente en claro que nuestro país no tiene destino si seguimos profundizando las grietas. Y si nuestro país no tuviese destino por esa circunstancia, obviamente tampoco lo va a tener Bahía Blanca. Por eso, con matices, con diferencias, pero tenemos que trabajar lo más juntos y lo más unidos posible. ¡Feliz aniversario, querida Bahía Blanca!